A mi hermana, la guerra al que quiero yo Un desastre inmenso en un juego de dos Intercambiamos nuestras vidas por hacia opuesta Somos tú y yo Tu voz parece la de un grillo apónico Nos llaman en pollonas sin más preocupación Se creen que ve pa' arriba y tú vas a sufrir Paso, yo parto de ti Falso, solo sabe mentir Money, 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 money Nada es cash flow Que abuso por bolina porque soy muy presumida Y de amaciado niña para pestañas cositas Confiar en ti Y ahora es mi momento Yo sacaré lo de dentro Ya no habrá más sufnerías aburridas Bruma presumida nos da un palo en tu vida Kim Style, Karina y Mila Kim Style, somos madre e hija Kim Style, egocentritos Un par de stories diciendo que soy Prepárate que la liamos Estamos listas para party Hoy es la fiesta, la party excema Con fete y globos y música buena Y a mí, a pesar de estar tú y yo Lejos En esta Navidad te pido a ti Wow, wow, contigo Mi ropa no combina bien, dice la gente Yo soy balurda y yo soy una estúpida Siente la envidia que corre por tus venas No nos puede... Tomando sol en la playa Caminando por la montaña Hay algo que nunca te falta Porque si no vuelves a casa Decisión, rivales En el instituto compitiendo por un sueño Perfecto Su cuerpo hace que me desmaye Sus dedos tocan al fin De enamorarte en solo un pispas A quien quieres engañar Rápido te odiarán Tú ven conmigo Reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos, odio a ti Este cuento se acabó Y no quiero oír tu voz No me llames por teléfono Que trasera el buzón Ya mi grifo se cerró Y mi corazón murió No derramaré una gota por ti Me buscan Instagram Y la foto no es tan Solo tiene el recuerdo Aquí no hay amor Un blunt top secret Lo tengo en mi mente Un blunt top secret Él pasa de ti Oh, yo seré paciente Oh, él me prefirió No